Hoy en día hay un grupo de personas que están escupiendo para arriba sin saber que todo aquel que escupe para arriba en cualquier momento su propia saliva le cae en la cara. Por eso tenemos que tener cuenta con lo que decimos, cómo caminamos y cómo nos conducimos, porque hoy usted está criticando el que esté en el suelo, pero mañana puede hacer que usted esté peor que él. Por eso nunca intente medir al que está a tu lado, porque la Biblia enseña con la misma vara que usted mida, con esa misma vara usted será medido. Un grupo de gente queriendo quitar la paja del ojo del hermano cuando ellos tienen un comedor de caoba en el suyo. Por eso en una ocasión dice que el profeta Natán fue donde estaba David. Le dijo, David, mira, hubo un rey que tomó la única oveja que tenía su siervo. ¿Qué tú piensas, qué tú crees que podemos hacer con ese rey? David contestó, a ese hay que matarlo, hay que quitarle la vida, hay que acabar con él. Sin embargo, Natán le dijo, hermano, pero ese señor es usted. Cuando David escuchó esto, le dio hasta dolor de cabeza y mareo, porque él escupió para arriba y su saliva le cayó en su propia cara. En una ocasión hubo una mujer que decía, mira, los hijos de las vecinas, mira los hijos de aquella, son unos delincuentes. Mis hijos son profesionales. Mis hijos están en la universidad. Mis hijos no son como ellos. A través del tiempo, los hijos cayeron en la broga. Se hicieron tan adictos que hubo que internarlo en un lugar. Ella escupió para arriba y su propia saliva le cayó en su propia cara. Nunca critique a nadie. Nunca diga, de esa agua yo no voy a beber, porque el mundo da mucha vuelta. Por eso la Biblia dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y él exaltará a su debido tiempo. Todo aquel que se enaltece será humillado. Y todo aquel que se humilla será enaltecido. Por eso nunca cometa el error de escupir para arriba. Porque tu propia saliva te va a caer en tu cara. Nunca lo olvide. Siempre humilde. Y nunca diga, de esa agua no voy a beber. Mejor en la expresión. Dios me libre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, seguimos caminando con Dios. CCD. ¡Gracias! ¡Gracias!